Bueno, Cartablanca es un proyecto que es una denuncia social, un secreto a voces que muchos hablamos en los barrios populares de nuestro país y básicamente lo que queremos es hacer justicia, llevar esto al cine, que el séptimo arte impacte con Dios delante a la sociedad para que ya esto no siga siendo un secreto a voces y no sea una realidad. Sí, no me dieron el permiso en realidad, yo estaba pues muy empapado de todo y me empapé de todo porque busqué muchas personas que me ayudaron con el tema, incluyendo ahí a Francisco Domínguez Brito, Cifrido Parepere, muchos fiscales, magistrados, policías que pues sus nombres los debo de mantener como anónimo, porque no lo puedo a ellos mencionar sus nombres, por muchas cosas que ellos me dieron. Igual que a muchos ex convictos, muchas personas del bajo mundo, que pues de ahí Santiago Matías y yo conocemos a personas y básicamente pues a pesar de estar empapado de todo esto, la policía me dijo que no porque temía esto, de que esto que está pasando ahora con la institución del orden, lo que cuenta la película, que se trata sobre esto que está pasando. Increíblemente, pero hace seis años atrás ellos temían esto que está pasando, entonces yo les decía, pero es que no, es que esto hay que contarlo. Y sí, me la pusieron difícil, me dijeron que no, pero en realidad no fue la institución que me la puso difícil, en realidad fueron otros organismos, personas. Con el tema de los barrios, pues yo me crié en barrios populares, porque vengo de familia que obviamente igual que todo el mundo, viene de lugares vulnerables, pero con el barrio fue fácil para mí, porque muchas amistades, más del mundo urbano, que yo vengo de ahí, de los videoclips, fue pedirle permiso, mira, vamos a firmar aquí. Y yo creo que eso fue lo que más hizo que este proyecto se vea real, porque fuimos a los barrios duros, fuimos a la Ciénaga, fuimos cerca de Capotillo, fuimos por la Surza, Barrio Nuevo, La Victoria, fuimos inclusive a Boca Chica, estuvimos filmando, o sea que, es que esto no se podía recrear, esto había que filmarlo ahí, y por eso antes de la filmación, pues yo, pues a muchas personas de esos ambientes, me le acerqué, mira, fulano, vamos a firmar aquí una película, una cosa, esto, con el Alfa, gente también del Alfa, gente también de Tempo, muchos amigos que tenemos en común, pues aportaron ahí, porque entonces, de verdad, para poder tener ese control, que es muy difícil en un barrio, pues básicamente unimos fuerza. Julio logra un jefe de la policía, que tiene que lidiar con esos conflictos internos, y fue algo que lo hizo increíblemente bien, porque yo ahí creo que, ahí le tengo que dar su micrófono, para que él explique dónde él se inspiró, porque en realidad, algo que yo siempre le decía a Julio, era cómo aquí se manejaban los jefes de la policía, de la institución, y la cosa que ellos tienen que afrontar todos los días, pues no es fácil tú estar dentro de una institución con conflictos internos, pero también con conflictos externos, y también con política, con muchos grupos en la calle. Rápidamente, nos parecemos mucho los dominicanos y los mexicanos en ese sentido, y tenemos, bueno, esta fortuna en YouTube, que hay material ahí para rentar para arriba, y bueno, el poder es igual en todos lados, ¿no? O sea, entonces, fue un clavado muy interesante, cómo Pedro me transmitía lo que se vive aquí en República Dominicana con la policía. Bueno, tú sabes que eso yo lo hice en Código Paz, y de ahí aprendí muchas cositas, porque no es lo mismo, exacto. Hacer videoclip y hacer cine no es lo mismo. Se parecen similar, porque en realidad los videoclips ya se filman como si fuera una escena de una película, pero es muy diferente por la logística de muchas cosas que se desenvuelve en el cine, y más el tema de seguir un guión, escenas por día, muchísimas cosas. Pero para mí, la experiencia de Código Paz me llevó a prepararme para esta película, Trabajar con los Urbanos, porque entendí cómo facilitarles a ellos más el camino, porque no son actores. Entonces, ¿cómo yo lo puedo a ellos convertir en actores? Y por eso, por ejemplo, el Alfa y Tempo, que son dos de los mayores en la película, sobre todo Tempo porque es el antagonista, pero el Alfa que le sigue también, tuvieron tiempo con un acting coach, un actor de... un coach de actuación que estaba ahí con ellos, y ellos se entregaron, porque el Alfa me sorprendió, el Alfa estaba estudiando, exacto, el Alfa duraba su hora con él, no, pero ¿cómo es? ¿qué es lo que él quiere? Yo también, no, mira, esto es lo que pasa. Y luego Tempo... Tempo hasta me mandaba videos de que entrenando. Y eso fue bien interesante, entonces eso fue porque ellos también se sentían identificados con el tema, porque tienen también, conocen a personas que han sido víctimas del tema, al igual que Mark B, La Manta, también otros que aportaron su música, como T.Y.S., Nítido en el Nintendo, Marta Heredia, que hizo el soundtrack, Alex Malajunta, Juan el Talento, hay muchísima gente dentro de esta película que se identifica con el tema. Entonces yo creo que eso fue lo que lo hizo sencillo, que yo me preparé para hacerle sencillo a ellos el camino. Y cuando ellos llegaban al set, pues ya tú sabes, ellos se inspiraban, me decían, no, no, pero vamos a hacer otra más, el Alfa, maestro, vamos a hacer otra más, espérese. Y eso fue lo que, cuando ya tú lo ves en el cine, por eso se siente ese alma, por ese extra que ellos le ponían a todo lo que hacían. Porque yo soy de las personas que creo en un casting abierto. Yo creo en darle oportunidad a la gente, sobre todo por mi experiencia, porque a mí, yo me he ganado todo lo que he hecho, porque... Exacto, han sido muchos no en el camino. Pero por eso, entonces hicimos un casting con mucho casting call, casting call, casting call. Y básicamente en realidad yo le di oportunidad a mucha gente del barrio a que actuara en la película, empleadas también en la película. Y también entonces a un Pepe Sierra, por ejemplo, que me encantó cuando lo conocí, hace cinco años atrás. Pero ahí fue que pensé en él y dije, coño, me gustaría ver a Pepe, déjame ver. Y desde que lo vi, que me hizo el casting, hice un segundo llamado, nada más para como reconfirmarlo. Y yo dije, es el protagonista. Y Pepe mismo me decía, no, pero espérate, que tú crees. Y yo, hermano, usted va a ser el protagonista, tú vas a ver. Con Tempo, el personaje de Tempo, que él hace, es de clásico, fue por el tema de que yo sabía que Tempo se iba a relacionar con eso. Porque Tempo vivió 12 años preso. Y exacto. Un jefe como el que le interpreta, no es tan solo dando órdenes, sino tiene un corazón, piensa, piensa en lo que están alrededor de él. Sabe también a quién le pone las misiones. Porque tú le vas a poner misiones difíciles a tal vez alguien que te preocupa, pero quizá no tanto. Entonces, tú ves todo eso en Tempo. Por eso su personaje creo que va a llamar mucho la atención. Porque no es un antagonista de que yo soy jefe, ¿no? Un antagonista que te cuenta por qué él es malo y también por qué él a veces hasta quiere salir de ese mundo. Entonces, porque no todo el mundo que hace el mal lo hace porque quiere, exacto. Sino que las circunstancias lo llevan ahí. Pero Tempo, en realidad, me comentaba eso, de que con el personaje él revivió mucho su pasado. Me llega un Instagram de, oye, me llamo Pepe Urrutia, soy director de cine en República Dominicana y te quiero mandar un guión. Sí, mi mail es tal, ¿no? Lo leí, me encantó. Dije, wow, esto se tiene que contar. Y a partir de ahí ya generamos la relación con la productora. Yo viajé directo de Madrid para acá, antes de ir a México. Y sucedió todo. O sea, me puse un coach de acento que creo que se logró bien. Me costó mucho trabajo. Es difícil el acento dominicano. Muy difícil. O sea, me salía cubano, puertorriqueño. O sea, todo menos dominicano. Pero bueno, no, le dimos, le dimos, trabajamos mucho en eso para que fuera veraz. Y creo que sucede en la película, ¿no? Es una película muy redonda, muy cuidada en los detalles, ¿no? Y es ahí donde se logra. Mira, se come muy bien. Fui a un lugar en el Malecón. Es que soy muy malo para los nombres. Pero ahí comí comida dominicana, muy rico. Ahorita me acabo de comer un pescado, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, un chillo frito. Un chillo de bocachica. Exacto. Y con tostones, ¿no? Exacto. El café, bueno, es una cosa riquísima. No, me gustaría fumarme un habano con la hoja dominicana, pero no puedo porque me engancho en mi otra adicción, que esa no nos conviene. No, se come muy bien aquí. Se come muy rico. Es que hay de todo. Me ha pasado de todo. Vine a dar clases y fue un desastre al principio porque no habían organizado nada y fui a dar a San Francisco, a la ciudad de San Francisco y no habían organizado nada. Entonces, estoy ahí yo en una comida con unas personas que no conocía y con el que me había invitado y estaba muy enojado. Me fui al baño, me lavé la cara y dije, a ver, ya, estás aquí, pásala bien. Entonces, le dije a este tipo, júntate 20 personas o 15 personas y les doy las clases gratis. Ya voy a estar aquí el fin de semana, hagámoslo. Y el de acá era un diputado de San Francisco y me dice, este es el tipo de personas que yo quiero que vengan a mi país. ¿Qué necesita Julio? ¿Cuánto quiere cobrar por eso? Y yo se lo doy de mi cartera. Y se armó una cosa, hasta las llaves de la ciudad me dieron. O sea, no sabes qué bonito... O sea, me fui sorprendiendo en ese viaje, estuve dos semanas y me fui sorprendiendo y me fui volviendo dominicano. O sea, fue muy bonito. Fue un viaje de espíritu. Y ahí comí, conocí, caminé, me bañé en el mar. O sea, estoy enamorado de su país. Mi palabra favorita es ese tigre. Ay, yo pero es que lo vi, lo tengo aquí la palabra, que era, se me hacía dificilísima, como que está hablando de ya, ya estoy harto que nos consideren unos, este, a los policías, entre corruptos y ladrones. Ah, ladrones y pidilones. Eh, pidilones. Yo aquí, pero... Pidilones. Así de, no, pero pidilones. O sea, pues pidilón no es nada para mí, ¿no? Entonces, bueno, había que darle la forma a pidilón, ¿no? Bueno, los invitamos a todos ustedes a reventar las salas de cine a nivel nacional. Carta Blanca, con tremendo talento y tener el honor de tener aquí a un Julio Bracho, Damián Alcázar, protagonista Pepe Sierra, Tempo, El Alfa, Mark B, Dalisa Alegría, Héctor Aníbal, Ramón Candelario, Vlad Sosa, sí. No, no, un elenco uno, a El Cuervo. De verdad que no se la pierdan. En Carta Blanca, solo en cines. ¡Gracias! Gracias.